... Sigue ingresando más trabajadores de la UGEL al Cántico de la Payas El detalle es que cada persona que va ingresando al ruido ingresa con una botella de cerveza para compartir con las Payas, con el capitán, con el inca, el ruñado y de eso se trata la pinquichilla también Se mira nada más, se mira Ingresa, ingresa Con su chela, con su chela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!